¿Puedo hacer la diferencia? ¡En cambio! ¡En cambio! ¡En cambio! Tengo la piel cansada de la tarde gris ¿Qué es eso? No, 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 no Ya no me divierte Me ha dado el lo inconsciente Ya no soy vigente La del ordinario Puro de aquel Puro pareciente Puro de aquel 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 Para asesinarme Antes de confesarte Puro de aquel Puro de aquel Puro de aquel Para ser vigente Para convencerle que Que yo sea común y morir Y con la comunidad Al hablar contigo y llorar Besarte siempre Y en la tragedia no llorará Pues el mundo viene Ya no me viene La novedad de lo infierno y tu abandono viene Pues mis ojos se sienten Es un mundo indiferente Un día en nuestro presente Quieres que te pierda caricia un género ¡Ah! ¡Gracias César! ¡Deja confesarte! ¡No pensaba confiar! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.